Mega función de lucha libre en el recinto fría el Zacapuáxtla, Puebla, 27 de abril de 2016. Hola, ¿cómo estás? Soy Marco Corleone. No te faltas este 27 de abril a las 5 pm en Zacapuáxtla, Puebla, en la feria recinto. No te faltas 5 de abril a las 5 pm en Zacapuáxtla, Puebla, en el feria recinto. No te faltas 5 de abril a las 5 pm. Adultos 90, Ring 120, Niños 70, Ring 100 pesos. Consejo Mundial de Lucha Libre, en la feria Zacapuáxtla 2016. Preventa de boletos en Casa Bautista, firma de autógrafos a las 5 de la tarde en Café Cafecito. Consejo Mundial de Lucha Libre.